Además, hoy, acá en Buenos Aires, una máxima de 23 grados en la costa, me imagino también, debe estar agradable. Hola, soy Manuel, soy de Banco Ciudad, vamos a ir a jugar contra Vilo y le vamos a llenar el arco de goles. Le quiero mandar un saludo a mi papá, que siempre me lleva a los partidos. ¿Le vamos a llenar el arco de goles o de trice? Yo cuando dijo... No, debes jugar al fútbol. No, porque... Hockey. Ah, de hockey. Igual hockey se debe jugar los domingos. Yo me asusté en un momento cuando dijo, le vamos a... A llenar el... A llenar el arco de goles. Ahí está. Un abrazo. Éxitos para todos los que están yendo a hacer deporte, los que están laburando, los que están disfrutando el sábado. Bueno, lo disfrutamos juntos. Faltan 10 minutos nada más. Para las 10 de la mañana, yo te quiero contar una historia. Tiene que ver con lo que sucedió esta semana, con lo que pasó con Serena Williams, porque anunció su retiro del tenis profesional. Y es una... No sé si es una gran pérdida para el deporte, porque es algo lógico que suceda. Sí. Pero, sin dudas, es una de las deportistas más importantes de la historia. La estadounidense, Serena Williams, que tiene una hermana que se llama Venus y que también hizo una carrera impresionante. Sí. Pero Serena es Serena. Y te lo voy a contar y te voy a explicar por qué. Todo comenzó cuando su papá, Richard... Hay una película muy buena que se llama King Richard, que habla de la crianza de las dos hermanas. Muy buena. La recomiendo. Will Smith en el papel de padre. Pero es loco porque, viste, en la película habla más de Venus, que es la mayor de las hermanas, que de Serena. Y Serena empieza a contar que después venía Serena, digamos, como algo que podía pasar. Pero que en ese momento la expectativa era por Venus. Exactamente. Bueno, la historia comenzó de esta manera. Richard, el padre de las hermanas Williams, ve en la televisión a una tenista rumana, Virginia Ricicchi, que ganó un premio porque fue campeona. Un cheque de cinco cifras venía en su mano. Sí. Y por eso decide que sus hijas iban a ser tenistas. Pero hijas que todavía no habían nacido y que todavía no estaban en los planes. Entonces le cuenta a su mujer, le dice y comienza con este plan. Claro. Comienza a idear y a tener una planificación que pasa al papel. 78 páginas. Sí. Tenía su plan, que fue escrito y que contaba con el entrenamiento que iban a tener sus hijas. Un entrenamiento que comenzó cuando tenían cuatro años y medio. Un entrenamiento que no se suspendía por nada. Lleva, nieve, truene, lo que sea, condición climática. Además, se dio margen de error porque tuvo cinco hijas. Sí. O sea que podía fallar en el plan y alguna iba a meter. Bueno, pero apuntó sobre todo a Venus y a Serena. Cuando nacieron sabía que ellas dos iban a ser tenistas. Bueno, como te decía, a partir de los cuatro años y medio, entrenaron una canchita, que era la canchita del barrio, una cancha pública. No tenían un gran poder adquisitivo. Y para él también era todo un desafío meter a sus hijas en un deporte de gente blanca. Y lo digo entre comillas porque así era catalogado el tenis en ese momento. Sigue siendo un deporte de élite porque es muy difícil y muy costoso bancar a tus hijos a que hagan los viajes necesarios para que hagan una carrera importante. Pero en su momento, un barrio muy picante en el que vivían las hermanas, la familia Williams. Y lo que hacían era ir a entrenar a una plaza que de hecho estaba tomada por una pandilla. Y eso era peligroso y eso le causó muchísimos enfrentamientos con la pandilla a Richard, al padre de las chicas. También algunas agarradas a las piñas con ellos. En la película está muy bien retratado eso y cuenta además un poquito la historia de lo que pasó con esa pandilla. Sí. Y también, volviendo a la historia de las hermanas, lo que tiene es que... Daniel, acá hay un tema con Richard, esto de tener planificado y desear de esta forma la vida de sus hijas, el futuro de sus hijas, el triunfo, el éxito. De ella, Ceci era manipulador o visionario. Claro. Digo, si lo que tuvo con sus hijas fue una visión y trabajó para llevarlo a cabo. O también exigirlas a un nivel que por ahí no está tan bueno para cuando sos chico. De hecho, te cuentan también algunas sesiones de entrenamiento que si bien él se ve como un muy buen padre y así también lo tienen sus hijas o así hablan de él. También tenía algunos entrenamientos un tanto polémicos y muy exigentes. Bueno, es una historia similar a lo que sucedió con Tiger Woods y su papá. El papá de Tiger a los siete meses empezó a tratar de embeterlo, el pibe todavía ni caminaba y ya le ponía un palito de golf en la mano y así lo fue formando, lo fue formando. Y lo que dice Sophie es, eso es dejar al chico que decida o formarlo directamente, digamos, darle una premisa tan clara desde tan chico que él ni siquiera pudo elegir. Con lo cual, obviamente, hizo un buen trabajo. Sí, cómo decir que Richard o el papá de Tiger no hicieron un buen trabajo. Serena Williams probablemente la mejor jugadora de la historia, Tiger Woods el mejor jugador de la historia del golf. Sin embargo, mucha elección no tuvieron esos chicos, ¿no? Bueno, también los obligaba a ser muy buenos en el colegio y a cumplir con la iglesia. Esos eran otros dos tópicos importantes en la vida de las hermanas Williams. Bueno, una técnica polémica, por ejemplo, era esto de ponerles, esto lo contó un entrenador que lo vio por parte de Richard, ponerle vidrio en la parte de atrás de la línea de fondo para que las jugadoras vayan a buscar el golpe, las hermanas. Claro. Para que vayan hacia la pelota y no se retracen demasiado. Siempre un paso adelante. Bueno, voy a dar algunos números, tanto de Venus como de Serena. Venus, la más grande, 7 Grand Slam, 14 Grand Slam en dobles, los Grand Slam en dobles ganados entre las hermanas. Sí. Serena, 23 Grand Slam, una locura, un escándalo. 23 Grand Slam individuales, ¿no? Sí, 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 obviamente. Y 14 en dobles. Pero aparte de los 23, hoy es el récord entre hombres y mujeres. Sí. No solamente, no es el 23 de mujeres. El era profesional. El era profesional, la pelea del Big Three, están en 21-22, no llegaron todavía los 23 de ellas. Exacto. Además, Serena es cuatro veces medalla de oro olímpica también, con lo que eso significa. Hay un hito en la vida de las hermanas Williams, que para mí vale destacar también, porque le asesinaron a una hermana. Sí. Se tunde a su nombre, asesinada en ese barrio picante que mencionábamos, de California, de Estados Unidos. Bueno, finalmente fue preso, el homicida, estuvo 12 años en prisión, ahora está libre, después de cumplir su pena. Pero digo, esto las marcó sin dudas a las hermanas Williams, el asesinato de su hermana. En 2017, Serena Williams da a luz a una nena, se llama Olimpia, y también reveló que tuvo bastantes problemas en el embarazo. Y para mí, una cosa para destacar es que dio a luz en septiembre de 2017 y en diciembre estaba jugando al tenis. Sí. Porque digo, esta es otra cosa en el mundo de las mujeres deportistas. Vos podés ser un animal jugando al tenis, como el caso de Serena Williams, pero en un momento querés ser madre, porque claro, la vida deportista coincide con tu vida fértil, ¿no? En el caso de las mujeres. Y para ser madre tenés que abandonar las canchas. Y bueno, para mí, que el deporte también, que las distintas disciplinas ayuden a las madres a volver, es algo que por ahora se trata a medias y se tendría que poner todavía más hincapié en ayudar a las madres a volver, porque verdaderamente si no nos la perdemos todos. El mundo del deporte... Absolutamente. Sí, de hecho hay varias tenistas que dejan suspender su carrera por un tiempo para volver, para ser madres y después tratar de volver, pero obviamente no es fácil. No, para nada. Es el físico, obviamente no es el mismo. Tenés una obligación, una responsabilidad que es un hijo, o sea, la verdad que es tremendo lo que les pasa. De hecho, esta decisión tiene que ver con que quiere ser madre por segunda vez, que quiere dar una hermana limpia y se tiene que alejar de las canchas y ya a los 41 años... Volver después de esto es imposible. Esa es la final de su carrera. Bueno, en 2018 juega una final de la Abierta de los Estados Unidos muy polémica con Naomi Osaka. Sí. Hay cosas de las que seguramente no está orgullosa Serena Williams, que tiene que ver con determinados comportamientos en algunas finales de torneos. Sí, bastante escandalosa. Sí, de hecho fue multada por la Asociación de Tenis de Estados Unidos, con una multa económica bastante elevada por esta situación. Esta es otra realidad también de Serena. Algunos, cuando se les sale la cadena en algunos partidos. No, está bien. Ahora, ¿no tiene un poco de responsabilidad el padre ahí? Porque si vos la formaste así, hiciste que compita así, también vos después tenés que formar tu camino, digo. Pero si vos las haces que sea una ultra competidora en absolutamente todo y bueno, después vos creaste, si querés, entre comillas, por supuesto, un monstruo competitivo. Y bueno, después ese monstruo competitivo aparece ahí. Y cuando hay que ganar, hay que ganar. O sea, la alta competencia es así, no importa si te tienen que pisar o no. A veces pasa eso, ¿no? Bueno, además, lo que dijimos hace un rato, ganó más títulos grandes que nadie, hombre o mujer en la era profesional, que comenzó en el 68. Como conclusión, Dromo, Dromo es que la gran mayoría, si no todas las tenistas profesionales, tiene 41 años, Serena Williams. Trascendió el tenis, fue líder en muchas de las causas culturales, sociales y de género. Hizo una vida extraordinaria. También fue pionera en cuanto al diseño de la ropa. Sí, total. Diseñadora, modeló, digo. Ella misma pasa eso, ¿no? Ella y Venus han diseñado sus propios conjuntos. Exactamente. Y lo que hablamos recién en la película King Richard, que recomendamos, es cierto que se ven los primeros pasos, sobre todo, de Ben Williams, que es la más grande. Y hay una escena muy icónica de la película, que está al final, no es spoiler, no lo sé, pero mirala porque igual vale la pena. Una de las escenas del final está Richard, el papá, y es el primer torneo importante que disputa Venus Williams. Y Serena está, que se quiere comer la cancha, que está atrás, desesperada por participar, por jugar, tenía el nivel para hacerlo. Y Richard la mira, está Venus jugando, y la tiene a Serena al lado. Serena, con esa frustración de no poder jugar, la mira a Serena y le dice, no te preocupes, Venus va a ser la número uno del mundo, pero vos vas a ser la mejor de la historia. Total. Como una de las escenas más importantes. Y para cerrar, le preguntaron a Serena Williams por su legado en el tenis. Y dijo, no me gusta pensar en mi legado, me preguntan mucho sobre eso, y nunca sé bien qué decir, pero quisiera pensar que, gracias a las oportunidades que tuve, las deportistas sienten que pueden ser ellas mismas en la cancha. Pueden jugar en forma agresiva y festejar con el puño cerrado. Pueden ser fuertes y hermosas al mismo tiempo. Pueden lucir lo que quieran y decir lo que quieran. Llevarse el mundo por delante y sentirse orgullosas de todo esto. Serena Williams, una de las mejores deportistas de la historia, que se retira después del US Open.